Ya estamos en línea con Horacio Roveni para que nos amplíe el panorama, ¿no es cierto? Querido Daniel, yo te escucho perfectamente, no sé si vos me escuchás bien a mí. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien. Mirá, acá hay una lista de temas que te queremos consultar, que vienen todos juntos como en botica, decían antes, no sé si se conoce ese dicho. Para mí sí que soy viejo, para los jóvenes no. El tema de la inflación, el tema del dólar, la visita de la visión del fondo, la fuga de dólares. Pero de los puertos privados, yo te pido que lo dejemos para el segundo bloque, porque le quiero hacer una introducción que te va a gustar. El tema de los bancos, todos estos temas queremos que nos amplíe, que nos deshazne, que nos explique a nosotros y a la audiencia cómo viene la mano en todas estas negociaciones. Ah, me olvidaba el tema del cálculo jubilatorio. Empezamos por el cálculo jubilatorio. ¿Te parece bien, Daniel? Me parece muy bien. Mirá, uno da una humilde visión después de haber vivido en este país 67 años y haber padecido lo que padecemos todos. Todos los que vivimos en nuestro trabajo. El problema del ajuste a la red previsional está mal, porque ya la fórmula de ajuste que se había aplicado en la época de Cristina Fernández, de quien es presidenta, era el momento de auge. Demostró que cuando hay momentos de recesión, como estamos viviendo ahora nosotros, se vuelve en contra. Porque no aumenta la remuneración de los jubilados. Primeramente, partamos de decirnos la verdad. La verdad es que vos tenés una remuneración de los jubilados, la jubilación mínima de septiembre de 2020, pero ahora es por trimestre, porque encima ahora la quieren hacer por semestre. Por ser en septiembre de 2020, o sea que todavía sirve hasta diciembre, el de 18.129 pesos por mes. Esa es la remuneración mínima. Hay casi 7 millones de jubilados y pensiones nacionales. Casi 5 millones de los 7 millones que estamos diciendo cobran la mínima o cerca de la mínima. O sea, todos cobran menos de 22.000 pesos por mes. Porque tenés 5 millones de personas que cobran menos de 22.000 pesos por mes. Lo primero que tenés que haber hecho es haber reconsiderado y haber hecho un aporte, un aumento de las jubilaciones y pensiones. No, dar una cláusula que si crece el producto bruto, por lo tanto crece la recaudación, y sobre todo si crece el empleo, va a aumentar. Y son dos variables que están muy en cuestionamiento. La primera, el crecimiento de la recaudación está atado al consumo. Si vos no aumentás el gasto público y no aumentan los salarios y la cantidad de empleados, masa salarial es salario por cantidad de empleados, y esto está en duda de que crezca, no va a crecer el aumento de la recaudación. Una. Y dos, el mismo día que el ministro Martín Guzmán dijo que si estaba acordando con el FMI, que era internacional, y que la propuesta que seguía haciendo no pagarle, que está bien, no pagarle capital hasta el año 2025 y pagar solamente los intereses, ese mismo día en Rosario pedían solamente seis puestos de trabajo en una fábrica. Se presentaron más de 400 personas. Si vos tenés nueve millones de personas que reciben, o casi nueve millones de personas que reciben el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y que recibieron solamente tres cuotas porque la cuarta no se la van a dar, vos sabés que tenés un problema gravísimo de desocupación, vos sabés que tenés, porque lo dicen los datos oficiales, lo dice el INDEC, el INDEC dice que hay 40,5% de pobres, o sea, más de 20 millones de argentinos que no logran llegar a fin de mes, no logran cubrir la canasta básica total, 20 millones, más de 20 millones de pobres, somos 45 millones de habitantes, 40,5% de la tasa de pobreza. Vos tenés cuenta que en este marco, en esta situación, plantearte un ajuste previsional en base al 50% en RIPTE, que es un salario que determina el Ministerio de Trabajo, de Moroni, o el otro 50% por crecimiento de recaudación, es una falaza. Si vos realmente querés aumentar los salarios y no querés dar un aumento, porque no tenés ahora la plata para pagarlo, no querés dar un aumento ya, ajustálo por inflación, o ajustálo por inflación y por salario el mayor de los dos, y que sea en forma mensual, con una inflación que entra a galopar ahora. La inflación del mes de octubre fue 3,8% mensual, pero va a ser el piso, de ahora en más van a crecer más. La inflación acumulada hasta octubre dio 26,9%, pero el aumento del dólar, el aumento del dólar en lo que va del año hasta octubre, fue de 50 pesos con 60 a 85 pesos, o sea que en los primeros 10 meses del año, el dólar creció 42%, y tarde o temprano ese aumento del dólar oficial, estoy hablando del dólar comercial, del dólar del precio de los alimentos que deberían cobrar los que exportan alimento. Si vos le aumentaste el 42% de aumento al dólar de exportación, y vos tenés ahora una inflación de 26,9% en 3, 4 meses más, 5, 6 a lo sumo, igualás al dólar. O sea, lo que estamos diciendo es que la inflación, de hecho lo demuestran los mismos capitalistas, están todos colocando títulos en CER, porque el CER es el coeficiente de estabilización de referencia que es en base al IPC, al índice de precios del consumidor. Están colocando buenos pesos, pero en base al CER más un plus. Y el CER, porque están suponiendo que todo este aumento del dólar se va a trasladar a los precios, y suponen bien, no es que suponen mal. Vos decís que los especuladores están comprando títulos en base al CER, y vos le vas a dar ajustes por inflación a los jubilados y pensionados. El ajuste debe ser mensual, y por inflación o salario, el mayor de los dos. Esto hubiera hecho Néstor Quino de haber vivido, estoy seguro, pero no lo hace ni este gobierno con la viuda de vicepresidenta, ninguno que no defiende los intereses nacionales y populares, como lo defendió en su momento Néstor Carlos Quino. Vos fijaste, Horacio, que no hay que atarse al esquema de la fórmula, porque se presenta como que esta fórmula es parecida a la época de Cristina, de Vudú, porque, bueno, como vos lo explicaste, va a la recaudación y al aumento de salarios, y, como se llama, Macri la cambió por una que tenía un componente fundamental por inflación. Claro, porque ellos calculaban que la inflación iba a bajar, porque creían que era fácil, entonces cambiaron la fórmula para pagar menos. Ahora que se demostró que ya vivimos la inflación, que el año pasado fue de más del 55%, la fórmula de Macri iba a dar un aumento en las jubilaciones, la cambian por esta otra que no es mejor. Era mejor, como vos explicaste bien, cuando la economía crece, y cuando aumenta el gasto público, crece la economía, crece el consumo, pero en ese momento era mucho mejor, como ha aplicado también el aumento por inflación. O sea que no hay que atarse a los esquemas, hay que ver la realidad que es cambiante. Y esto, bueno, ya cómo impacta la inflación, ya lo has dicho. Pero, ¿cómo se refleja esto para el año que viene? O sea, el presupuesto, ¿cómo piensa atacar todos estos problemas? Ahí está el problema, Daniel. Obviamente, el gasto previsional, el gasto en seguridad social, es el 44% del presupuesto, 9,2% del PBI. El mayor gasto que tiene el Estado es pagando jubilaciones y pensiones. Si vos, casualmente hicieron esta fórmula, atado al supuesto crecimiento, al crecimiento de la recaudación y atado a los salarios, es porque se aseguran que el gasto público no crece porque no crece ni las jubilaciones y pensiones. Si la jubilación y pensiones son el 44% del presupuesto, si esto no crece ya tenés un 44% de ancla o de un valor inercial que va a crecer menos que lo que crecen los precios y lo que cae en la economía argentina. Con lo cual está garantizando un ajuste fiscal, pero a costa de los jubilados y pensionados, a costa de los trabajadores en pasividad, que si ya con 18.000 pesos no pueden llegar a fin de mes, en términos reales van a cobrar menos en 3, 4, 5, 6 meses. Ese es el drama. El drama es que vos estás haciendo ajustes en lo que menos tienen. Yo creo que acá falta una discusión de fondo. El gobierno tendría que ser... El gobierno decía algo que se le rescata al gobierno de Alberto Farrón después que reencauzó todo el presupuesto para enfrentar el COVID. Mal o bien, acá no colapsó el sistema de salud. Se equiparon desde cero 14 hospitales, se pusieron camas de terapia intensiva, se compraron pulmotores, se compraron reactivos. O sea, un ingente esfuerzo en los programas de salud. Yo te podría decir que en base al sacrificio de los trabajadores, por supuesto, con muertos, con caídos en el combate contra el COVID, enfermeros, personales auxiliares de la salud, médicos, paramédicos de todo tipo, todos ellos han puesto el corazón, el alma en su función. Y ha sido el meritorio porque no ha colapsado el sistema de salud. En Estados Unidos, en Manhattan, colapsó el sistema hospitalario. Que le venían los muertos en la calle y no tenían forma de meterlos ni siquiera en los hospitales. En Italia, no sabían al clima de entubar. Tenían que elegir que iba a morir y que no. Acá eso no pasó. O sea, no es un tema menor. El tema de salud, uno podrá decir lo que quiera de la gente que está a cargo del tema de salud. No, uno no puede decir nada a los trabajadores de salud que en su buen momento lo aplaudían. Pero el esfuerzo estuvo. Ahora, este esfuerzo significó un resultado fiscal. Yo hace 36 años que veo presupuesto. Empecé con Bernardo Grimpo, con Rodríguez Avarín, como vos sabés, en 1984. Hace 36 años que veo presupuesto. Nunca vi una cosa así. Un tercio del presupuesto es déficit fiscal. El déficit fiscal acumulado hasta octubre es 2 millones de pesos. O sea, 2 millones de millones. Un tipo de cambio oficial de 85 pesos te da un déficit de... No quiero errar en la cifra, pero dividiéndolo por 85 te da un déficit de 23.500 millones de dólares. 23.500 millones de dólares. O sea, vos estás diciendo, no le voy a pagar al Fondo Monetario Internacional los 49.000 millones de dólares. Pero no estás discutiendo la razón de la cual vos tenés un déficit fiscal hoy del equivalente a 23.500 millones de dólares a un tipo de cambio de 85 pesos, porque todo esto es en pesos, pero son 2 billones de dólares, de pesos, perdón, 2 billones de pesos. Nunca vi un déficit así y nunca vi una desproporción que un tercio del gasto público sea deficitario. Y hace 36 años que veo presupuesto. Bueno, nunca vi una cosa así. Y sin embargo, el gobierno esto lo omite. Acá hay que... ¿Por qué lo omite? Porque lo que hay que demostrar es quién va a pagar ese déficit. Ese déficit alguna vez hay que pagarlo, porque lo vas a arrastrar. No son intereses e intereses que vas arrastrándolo. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es que lo tienen que pagar lo que tiene manifiesta capacidad contributiva para pagarlo. No los jubilados. No que siga el IVA como está. Al contrario, hay que tratar de mejorar la situación tributaria de los que no pueden pagar. Y cobrar lo que realmente pagan. Si yo te dijera vos que mientras el país se cae, los bancos... Tengo los datos hasta agosto porque el Banco Central manifestamente presenta con atraso los datos. Hasta agosto los bancos ganaron los 10 primeros bancos. Perdón, los 10 primeros bancos. Banco Valencia, Banco Río, Banco City, el HBC, el Banco Vizcaya, que era el Banco Francés, el Banco Crédito Argentino, el Banco Brasil, el Banco Crédit Coop, del PC, de Heller, o ex-PC. Todos estos bancos ganaron, los 10 primeros bancos ganaron en los primeros 8 meses del año, 474.000 millones de pesos. Por solamente petarle al Banco Central del ELIC, ganaron 3.363 millones de pesos. Alberto Fernández de la campaña decía, no le vamos a pagar el ELIC, lo le vamos a pagar a los jubilados. Bueno, mentió. Le pagaron el ELIC más que nadie, mucho más que Macri. Porque el ELIC se triplicaron. Pasaron a ser 1.800.000 millones de pesos. El 80% de la cantidad de dinero emitido, impuestos de circulación, que se llama base monetaria, son letras de liquidez del Banco Central. Y le pagaron los bancos hasta agosto, por supuesto le siguen pagando. 303.373 millones de pesos. Cobraron impuestos ahí. Cobraron impuestos, el Banco Central sabe quiénes fueron los 100 primeros compradores de los 86.200 millones de dólares que se fueron. Ellos compraron 24.100. 100 personas, se supone que empresas, porque no dijeron. 100 personas compraron 24.729 millones de dólares. Bueno, metieron impuestos también en esos tiempos. ¿Por qué el pueblo argentino tiene que pagar la deuda con el Fondo de Ventana Internacional y estos de los 44.000 se llevaron 24.729 millones de dólares? Cobraron impuestos a ellos. O sea, cobraron impuestos a la renta menina. Cobraron, como vamos a hablar después, un impuesto sobre la hidrovía del Paraná, a todos los puertos que están ahí sobre la hidrovía del Paraná, que es el grueso de la exportación de Argentina. Tenés donde sacar recursos. Hay ricos en Argentina. Argentina no es un país pobre. Es un país terriblemente injusto. No hay una minoría que gana plata en palas, y de otra gran mayoría, ya te repito, más de 20 millones de argentinos no cubren la canasta básica total. Son pobres. Bueno, el panorama es, iba a decir, desalentador. Creo que el programa, el panorama es grave. Nosotros que nos tentamos siempre para el lado que ya nos conoce, me da la sensación que no se puede justificar el actual estado de cosas, como decía en la carta Dante Alvaro. Tenemos que lidiar con todo este poder, y justamente de eso se trata, de lidiar con el poder. ¿Qué hacemos con el poder de los bancos, de las cerealeras, de los exportadores, bueno, las mineras, todo el poder? Hay que enfrentarlo. El poder no quiere pactar con el pueblo. Son contradicciones antagónicas entre el poder hegemónico, económico, político, y los intereses populares. En algún momento hay que empezar a empujar fuerte para este lado del pueblo. Totalmente de acuerdo, Daniel. Vos sabés la verdad, lo puedo decir, ¿me dejás que lo digas por la radio? ¿Me dejás que lo digas una cosa por la radio? Pero por supuesto, diga. Daniel, si vos te hubieras quedado en el partido, otra hubiera sido la historia. Nosotros, en el partido, nos faltaron referentes como vos, que tengas claridad y la valentía de hacer las cosas que vos hiciste en toda tu vida. Nos faltaron esos dirigentes, que lo hemos tenido, lo hemos tenido, pero no cuando llegué yo. Cuando llegué yo, estaban todos viendo cómo se acomodaban, cómo se ponían, no, no vamos a discutir esto, porque el único que los enfrentó fue el querido ruso Bernardo Grimpo, ni lo pagó, que Alfonsín lo termina echando del ministerio, porque fue el único que se dio cuenta. Vamos a aclararle, ya que me mandaste al frente, vamos a aclararle a la audiencia, que yo provengo de familia radical, y fui radical hasta los 19 años. Ahora tengo 72. A los 20 años me hice revolucionario, guibarista, ya que ya vamos a explicar una cosa, esto va mejor, te llevo, pero muchos de nosotros, provenientes de la pequeña burguesía, que éramos radicales, nos hicimos revolucionarios, marxistas, guibaristas, y luchamos durante, y seguimos luchando. Pero rompimos con nuestra clase, y con nuestra ideología de origen. En cambio, los muchachos peronistas, que hicieron los montoneros, la juventud peronista, eran revolucionarios, eran, se volcaron a la izquierda, pero cuando la presión de las masas aflojó, porque fue derrotado el movimiento de masas revolucionario, muchos volvieron al redil de la clase a la que pertenecían. Bueno, nosotros rompimos, hay una diferencia cualitativa entre ambas experiencias. Pero bueno, de lo que se trata, ahora de que todos juntos tenemos que empezar a remar de nuevo, en contra de los poderes constituidos. Totalmente de acuerdo. Ahora yo te digo, el partido radical que conocimos vos y yo, cuando vos tenías 20 años, y bueno, yo me afilié cuando tenías 18 años, en mi casa, vos te sacabas el DNI, tenías capital de tres partidos, y sin pensarlo, en ese momento, lo único que pensaba yo era en Isabel Sarle, y bueno, en el fútbol. Y me afilié, y después vi que el partido no se había equivocado en la gestión de Elía. No le echaron a Elía por las cosas malas que hizo, lo echaron por las cosas buenas que hizo. Él había regulado a favor de los trabajadores, había aumentado el Producto Bruto, había distribuido el ingreso, y por eso lo derrocaron el 28 de junio de 1986. Y desde ahí en más, venimos con golpe, tras golpe, tras golpe, y cuando viene el gobierno constitucional, como el de Alfonsín, que es de impronta radical, porque viene el radicalismo, termina aceptando, termina aceptando las reglas de juego que imponen estos grandes factores de poder, internos y externos, que son los que dominan la situación. Bueno, Horacio, vamos a un corte breve, brevísimo, y volvemos para hablar de la hidrovía del Paraná, de los puertos del Paraná. Y bueno, seguimos charlando con, acá el compañero Horacio Rodelli, que nos llevó a un poco del pasado, pero que también es el presente, porque bueno, como él bien decía, los poderes que ahí regían, o daban las reglas del juego, y ponían en jaque a los gobiernos, también permanecen hoy. Y bueno, nada, es importante, es importante recordar y mencionar. Como decía Daniel, en esta tanda vamos a hablar sobre la hidrovía, ¿verdad? Sí, Horacio, yo sé que vos conocés esto, la semana que viene, el 20 de noviembre, se cumplen 175 años de la batalla de Obligado, en el río Paraná, cerca de, ahí en la provincia de Buenos Aires, en San Pedro, que justamente fue una batalla de las fuerzas nacionales, en el gobierno de Rosas, en contra de la escuadra anglo-español, anglo-francesa, que fue un triunfo, un triunfo militar de los agresores, pero estratégicamente, después de la batalla y de las escaramullas posteriores, el gobierno de Buenos Aires y de la confederación tomaron el control de la navegación de los ríos interiores. Bueno, de vuelta está planteado el mismo problema. Mirá, en ese momento, como decís vos, hubo una derrota militar, pero se ganó políticamente porque los ingleses y los franceses se dieron cuenta que las vidas que le iba a costar remontar al río Paraná. Eso fue, como bien dijiste vos, en el siglo XIX. Pero en el siglo XXI, en realidad esto comienza con el boom de la soja, pero hace 25 años que la concesión de toda la aerovía del Paraná, la aerovía del Paraná desde el norte de Formosa, todos los puertos argentinos, en realidad llega hasta Porto Cáceres en Mato Grosso, pero eso es la aerovía Paraná-Paraguay. Llega hasta Porto Cáceres en Mato Grosso, pero en la parte argentina llega hasta... Bueno, creo que lo perdimos. Ahora vamos a ver si podemos retomar el contacto con Horacio Robelli. Sí, estamos hablando de la hidrovía del Paraná por donde sale prácticamente el 80% de la producción agroindustrial argentina, cereales, granos, también parte de la minería, y esta hidrovía del Paraná hay como 70 puertos, la mayoría de ellos son privadas, están concentrados cerca de Rosario, al norte de Rosario hasta Villa Constitución, y continúa a través del río de la Plata hasta el océano Atlántico. Bueno, justamente lo que queríamos preguntarle a Horacio cómo funciona este sistema de puertos privados en la hidrovía del Paraná que fueron concesiones hechas por Carlos Saúl Menem hace 25 años y ahora el 25 de abril del año que viene vencen esas concesiones. Entonces, es un momento de que el gobierno argentino puede retomar si hay desiguald el control de los puertos de exportación de la Argentina. No es una batalla menor, es una batalla de primer orden que hay que dar acerca del, bueno, de la no renalación de la concesión, que es una empresa velga, creo que es la que actualmente tiene las concesiones de la hidrovía. No, tiene la concesión del tragado, del tragado de la hidrovía del país. Está en manos privadas o en manos de franquia. Claro, lo que hay en juego ahí es una soberanía. Ah, la soberanía sobre nuestros recursos. Claro. Pero sí, está, hay un poder fáctico. Los puertos privados están concesionados desde hace 25 años de empresas privadas nacionales y en tranquilas. Es necesario que el gobierno actual y es nacional y es popular devuelva el control de los puertos por donde sale el grueso de las exportaciones argentinas que vuelva a tener el control el Estado. Entonces, ahí va a poder controlar buena parte de la fuga de los dólares, controlar la subfacturación cuando se importa, la sobrefacturación cuando se exporta. Digamos, no es un recurso menor tener el control de los puertos. de los puertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.